Ve, muy buenas, bienvenidos, ve, a un nuevo vídeo, dale al like, si no quieres, ve, que cuando estés durmiendo, vaya a tu casa, ve, y cambie tus cereales de chocolate, ve, por mi caquita, ve. Pero esto que coño, eh, una puta cabra, fuera, vais, vais, cabra, vais, ve, se irá a puta la cabra, que coño, esto está grabando, hola, 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 esto está grabando, uy, pues creo que sí. Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 2 de Kane and Lynch, parece que se ha colado una cabra en mi casa y se ha puesto a grabar un vídeo, pues hasta una cabra puede grabar un vídeo, es muy interesante saberlo. Todavía no me has contestado, ¿qué vamos a hacer? Lo recogeremos y se lo entregaremos, sé dónde está. Así que lo robaste y lo escondiste. Y un huevo, ni siquiera lo he tocado, resulta que sé quién se lo quedó y en qué banco lo guardó, tan difícil resulta de creer, coño. ¿Está en un banco? ¡Joder, no sé cómo robar un banco! Bueno, yo sí, así que deja de hablar de los siete y deja que me encargue yo, conozco un buen revintacajas que nos ayudará. ¿Por qué tardan? No te preocupes, nunca se retrasan. Aquí están. Vámonos, justo a tiempo. ¡Bien! Podemos continuar con... Vamos a tener que bajar por aquí. Que si hay que bajar, yo bajo, ¿eh? ¡Vamos rápido, claro! Continuamos con la historia de nuestros queridos Kane and Leech. Espera, ¿le dije que se quedara quieto? No, que me siguiera, vale. Es que ahora mismo no me acuerdo muy bien de los botones. Hace ya un par de días buenos buenos que no juego. Y claro, estoy verde. Más verde que esa caja contenedor de basura. ¡Hey, what's up, bro! ¡Eh, me alegra que pudieras venir! ¡Es un placer! Creí que no volvería a verte jamás. Ni yo. ¿Quién es el conductor? Es de fiar, no te preocupes. Bueno, ¿está claro el plan? ¡Claro! Arriesgado, pero factible. Entramos, pasamos los guardias de fuera, sueltas el fentanil en la ventilación, deja cao el vestíbulo y nos aseguramos un montón de rehenes y las cosas se ponen feas. Hacemos rápela hasta la plataforma de carga. Nos abrimos paso hasta la cámara acorazada. Yo la abro. Salimos por la puerta principal donde nos espera el conductor. ¿Cómo has dicho? ¿Perdona? Solo buscaba mi coche. Espera, no. La versión resumida esa no me ha gustado porque no me he enterado de nada. Pero de nada, de nada, ¿eh? Te lo juro. Vamos a entrar por aquí. Supongo, ¿no? Pulsar combate cercano. Yo te juro por Dios que estoy... Estoy... Solo buscaba mi coche. No, en serio, bro. Solo buscaba mi coche. Soy buena gente. ¡Ah! ¡Mierda! Pensaba que... ¿Sabes? Que yo qué sé. Que no iba a hacerme nada, ¿no? ¿Vale? Claro, como dice... ¡Eh, no! Estoy buscando mi coche. Yo pensaba que el tío era buena gente. ¿Yo? Solo buscaba mi coche. No te conozco. Enséñame las dos manos. Vale, vale. Último aviso. Yo te las enseño, ¿viste? ¡Alto! ¡Laza! ¡Al parido! Ya está, ¿no? ¿Qué sé? ¿Le puede decir que vengan? Parece que... Que ya está, ¿no? Oh, guay, guay, guay. Perfecto. Ah, pues, ahora estamos mejor, hombre. Estamos más sexy. Tenemos compañero. ¡No! Tenemos compañero. Respejado. Uy, uy. Pero cúbrete, cúbrete. Así, eso es muy bien. Perfecto. Aquí ni nadie. Seguimos, parante. Estarán dormidos enseguida. ¡Ja, ja! Creo que había que poner aquí, ¿era, no? O por algún lado de esto poner un poquito de gas somnífero de este. ¿Ves? ¿Aquí? ¿Ves? Si yo no estaba loco. Sabía que era algo de eso. ¿Vas haciendo rap? Ah, vale. Pero que el coche está bajo, ¿eh? Que nos babeo algo. ¿No? Ahora. Cargáoslo. ¡Cargáoslo! ¡Cargáoslo! Perfecto. Soy un mierda de atracador de bancos. Se supone que no se debería enterar, ¿no? Vaya, se ataca con este botón. ¿Lol? Vale, aquí no hay más nadie, ¿no? Ah, no me pueden dar, no me pueden dar, bobo. Bobo, vaca. ¡Ey, ey, ey! ¿Este cristal es normal? ¿Pero qué coño? Pues yo puedo pasar por aquí entonces, ¿sabes? Pero no me deja. Pero podríamos pasar por ahí. Yo, esta seguridad es una puta mierda. O sea, ¿cómo te van a poner una puerta blindada aquí y este cristal no? O sea, es que podríamos colarnos por aquí perfectamente. ¿Qué coño esto no es blindado? Pero a ver, me estás vacilando. No, es que me disparó a través de una ranurilla chiquitita por aquí, ¿o qué? ¿Qué coño es chico? ¡No tengo! Por tu quieras, mi niño, ¿eh? Hostia, está vivo. ¡Me ojo! ¿Qué? ¿Eh? Toma. Te ha gustado. ¡Bitch! Asegura el vestíbulo. ¡Joder, no! Voy contigo. ¡Tú hazlo! Y manténlo todo tranquilo hasta que volvamos. ¡Obedece a Kale! Necesitamos a todos los rehenes. ¿Eh? No puedo perderte de vista. No te preocupes. Llegaremos enseguida. Esto no les va a gustar. ¡Vamos, abogado! Necesitamos a todos los rehenes. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ah, socorro! ¡Vamos! ¡A tomar por culo! Madre mía, es que clavarle unas tijeras en la cabeza a alguien es muy, muy hardcore, tío. Estoy haciendo fuego a su presión. Para que no se asome. ¡Ah, pues mira, no lo hace! Bueno, dispara así y prueba suerte. ¡Aquí! ¡Sí, sí! A ver, es que le doy a la X para recargar, pero es que con la X no se recarga, ¿sabes? ¡Dios! ¡Tú open de caja, eh! Porque yo, ni puta idea. Te tiemblan las manos. Creí que habías dejado la bebida. Lo hice. Pero esa mierda nunca te deja de verdad. ¡Fuera! ¡Los tengo encima! ¿Qué? ¿Los tienes encima? Tengo el primero. Faltan cinco. ¡Hora sí! No te puedo dar a ir bien por la puerta, cabrón raso. ¡Uy, uy, uy! Pero mira ahí a Usain Bolt. ¡Ok, bro! Ya, las estoy controlando aquí. ¿Estáis ya? Tengo problemas por aquí. ¡Se están despertando! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Ya van cuatro! ¡Quedan dos! ¡Mira, mira, mira! Con 30 balas tengo que aguantar. ¡No, no, no! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! Perfecto, no se han colado, no se han colado. ¡Casi están! ¡Solo queda uno! ¡Queda uno, mi gente! ¡Queda uno, mi gente! Y esta peña desapareció, ¿no? ¡Fuera de combate! ¡Ahí estamos! ¡Se ponen valientes, loco! ¡Ah, pues mira! Se pone el fundión negro. Menos más. ¡Hostia! ¡No me cuestiones, coño! ¡Tú reviéntalas todas! ¡Vale! ¡Vale, puto capullo! ¡Después de esto! ¡Hemos acabado! ¡Oh! ¡Dame! ¡Pero yo, yo, yo te quiero! ¡I love you! ¡So much, bro! ¿Dónde va usted, señor? ¿Y este hombre? ¡Fuera! ¡Quieto! ¡Quieto todo el mundo! ¡No, señor! ¡Joder, madre mía! ¿Son bobos o qué? ¡Pero que no tenéis dónde ocurriros! ¡Son normales! ¡Que estéis cayendo como mosca! ¿Pero por qué siguen viniendo así, sin plan y sin nada? Es que así mueren. ¿Tienes munición? Gracias. ¿Qué tienes? Sí. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué? ¿Quedan más policías? ¿Esto van a tener más caras y gasta tanto calor? ¡Lo tengo controlado! Bueno, vamos a esperar que esto prosiga. Esta mierda volará en 10 segundos. Así que corre. ¡Vamos! ¡Apartaos, insensatos! ¡Que esto va a reventar! Yo me agacho también. ¡Hola! Dios. Mira todos los que hay aquí. Parecía que los estoy coleccionando. ¡Hala! Otro más. Para completar la colección. Lo que me faltaba era. A ver si ahora puedo coger lo que iba a coger. Pues... ¿Al suelo, cabrones? ¿Al suelo? ¡Vamos! Necesita ayuda. ¡No me he matado dos veces! Esta vez está... ¡Ahora! No me puedo creer esta mierda. ¡Oh! ¿Al otro lado? Pero esto está cerrado. Así que no le puedo dar. Pero por aquí sí. ¡Él no sabe este truco! ¡Bastardos! ¡Bastardos insensatos! Trabajáis aquí y no sabíais este truco. Eso es unos mierdas. No subas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no qué? ¿Lol? ¿Se ha muerto? Por la cara. Yo creo que se está haciendo el muerto o no. O sea... De repente miró para arriba y dijo... Se está mirando. Es que yo sea... Bueno. Pues parece que ha empezado a sangrar de repente. Yo creo que de repente miró para arriba. Y dijo... Tiene pasamontaña y pistola. Me hago el muerto y uso el ketchup este que tengo aquí en el piso. A ver si cuela, ¿no? ¿Y eres un poco? ¡Yo te daré un poco, joder! ¡Torra! ¡Déjame en paz, joder! ¿Lo hay? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¡Qué estúpido, cabrón! ¿Pero qué coño? ¿No tienes más? ¡Lo han matado a los rehenes! ¡Para! Bueno, este está vivo. Y ese... Bueno, y este también. ¿Qué te pasa? ¿Quieres un puto chiste, eh? ¿Dónde cojones estabais? ¡Estáis rodeados! ¡Salid con las manos en alto! ¡Eh! Deja de matar rehenes. ¡No he matado a ninguno! ¡Espabila, Leitch! ¿Espabila? ¿Qué coño se supone que significa eso? Tenemos que salir de aquí. Conductor, ¿cómo está la situación ahí fuera? Pues estábamos. Esto está lleno de tiradores y la policía tiene acordonada la zona. Si despejamos el camino, puedes recorrer. Se puede intentar, pero recuerda, el taxímetro corre. ¡Revito! ¡De poner las armas y salir con las manos en alto! ¡Tenemos el lugar rodeado! ¿Cuándo les ha funcionado esa frase? No, en serio, ¿cuándo? De todas las veces que lo han dicho, ¿cuántas veces han surgido afecto? Estoy por hecho de que nunca, ninguna vez. Yo no sé, quiero morir. No para salir la sangre y... ¡Hala! Se nos murió el Jesus este. Tú también es molesta, lo siento. ¡Ja, ja, ja! Hay que lanzarlo fuera de nuevo. Hay que lanzarlo fuera de nuevo, ¿en serio? ¡Hostia! Yo lancé una. Parece que tengo que lanzar yo todo. ¡Cuidado! ¡Joder, joder, joder! Atacan demasiado. ¿Por aquí se supone que hay o no? ¿No? Vale, 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 vale. Esto ya está más o menos limpio. ¿Ya está? ¡Joder, eso intento! ¡Eso intento! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay que revisar el periodo. Vale, perfecto, perfecto. Vale, muy, muy claro, muy explícito. Que te den por culo, ¿no? No está de acuerdo con mi orden. Es que tenemos que ir por aquí, gente. Voy a salir así a ver si... No, no. Pensaba que iba a haber alguna pantalla de carga o algo, pero no. ¡Que me hace el headshot! Gente, os quiero aquí, ¿sabes? Oye, ¿todavía hay un pibe aquí de arriba? Ya, ya lo he pensado este, loco. Ya está. Solucionado. Oye, qué pesado el Franco, ¿eh? ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Lol! Munición, gente. ¡Uf, Tim! Gracias. Muchas gracias, picha. Este conductor es el puto amo, ¿eh? Pero subir ya, ¿no? ¿A qué esperáis? El otro se subió el copiloto, ¿no? Sí. Y nos vamos como... ¿Qué coño fue eso? Nos vamos como Pedro por su casa, ¿no? Por lo que veo. Es todo genial. Hemos escapado. Genial. ¿Qué cojones pasó ahí dentro? Ya te lo dije. La máscara me daba calor y... ¿Y los mataste a todos? Escucha, tenía mucho calor. No podía ver y... Estaba lleno de polis. Te lo digo en serio. Estaba plagado. Ok, ok. Ok. ¿Pero por qué mataste a los rehenes? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Se estaban despertando. No se quedaban quietos. Solo intentaba pararlos. Ni me hables, joder. A ver si te aclaras con tu mierda. ¿Me oyes? Pero ven, nos escapamos. Nadie sale de rositas con lo que acabas de hacer. ¡Oh! ¿Cuándo termines de charlar, señoras? ¡Lol! A tomar por culo. ¿Quieres conducir tú, puto mamón? Eso es, menos mal. Gracias por ayudarme a disparar. Oye, que tenéis fuego en el coche, eso. Deberías haber parado antes. Cuando notasteis el fuego, el calorcillo en el culete. Tenías que haber dicho... ¡Buah! Mejor paro, ¿eh? A ver si va a explotar la mierda esta. Y al final lo hizo. ¡Hala! Otro. No es mal que la munición infinita. Dios, que compañero, ¿sabes? Eso me acaba de recordar a mi colega en el Rocket League, cabrón. Me estoy ahí conduciendo. Voy a darle al balón. Y aparece mi compañera y me dice... ¡Pam! Hostiona ahí. Muy buena. Muy buena, David. El puto amo, cabrón. El puto amo, jodido. Puto amo para golpearme a mí. Y me cago en la leche. Tengo una manía con golpearme. Con golpearme a mí y a los de su equipo en general, ¿sabes? Que no solo a mí. Que ese le da a todos los de su equipo. Dios, menudo zigzag hay que hacer aquí, ¿eh? Ya está. Yo creo que ya no nos van a atacar más, ¿no? Ese coche estaba ahí parado. Porque arrancó de repente cuando nos vio, ¿eh? Estaba ahí apalancado en medio de la autopista, ¿sabes? Ah, está bien eso, ¿no? Chaño, quítate, quítate, que quiero disparar a los que están detrás. O sea, es pesado. ¿Qué pasó ahí? ¿No te acuerdas? Mierda. 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 Porque siempre lo acabo. Lynch, necesito tu ayuda. Espabila de una puta vez. ¿Cuánto se mataron? Estás de lo que quieres saber. Maldita sé. A veces me quedo en el trascos. Me han podido. Y después es horrible, joder. Quería poder controlarlo. Yo no puedo. Solo necesito unas pocas de estas. Que coño. Dispara, huevón. Eso es. Chaño, el coche este es resistente, ¿eh? Chaño, es que... Normal que no se rompa, porque es parte de la animación esta de estar golpeando. No, sí, mira, mira, sigue. A tomar por culo. Jo, 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 jo. Pues creo que... Esperad, han bloqueado el túnel. Despegad el camino. Estamos jodidos. No me jodas, güey. ¡Vamos! Cuidado que me atropellan, ¿eh? Muerto. Wow, una muchacha, poli. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, vale, que vamos para allá a despejar a esa gente. Venga, venga, vamos. Vamos, vamos, mi gente. Vamos, rápido. Go, 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 go. Venga, venga. Quiero ya a gente muerta ya, ¿eh? Cúbrete aquí, malparido. ¡Ah, no se cubre! Se cubrió ahí, en este... ¡Oh! ¿Pero por qué coño pegas a la pava? Se ha pegado un poli, pero no pegues a una muchacha, ¿no? Ya el sniper, el sniper. ¡Agáchate, adai! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! El hijo de puta. A tomar por culo LOL Bueno, también me vale, ¿no? Ñu, 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 Ñu ¿Y ese valiente? Venga, piñita y rica A ver si explota todo eso ¡Hala! ¡Padre mío! Que explota y no les hace nada Pero mira este Rambo Se nota que es guía aliada, ¿eh? Y no muere, ¿eh? ¿Quién queda, jodí? Ah, este O sea, yo alguien me da bala Yo estoy pobre, jodido ¡Furki! Ven aquí, Furki Al conductor no le vamos a ver la vida Por lo que parece Vamos para adentro Aquí, quita para allá Ni que tú fueses un santo, muchacho Dios que tiene en la frente ese hombre Creo que le hicieron un headshot Solo que no puede morir porque Es una aliada Pero sí, se le regeneró el... No, todavía tiene el cuero cabelludo un poco raro A la derecha Sí, todavía lo tiene chungo aquí Por aquí, por esta zona Pues nada, que te cuente Parece que va a venir algún poli más a lo mejor Joder Pues sí Mira, mira, mira ¿Te das cuenta la herida? Son un headshot, cabrón No veas, tío Madre mía Qué asco Dario, ¿el conductor qué pasa? ¿Que es inmortal o qué? ¿Que estoy disparando por esa zona? Uy, 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 uy ¿Y? ¿Por qué te paras? Ah, que vamos a... Yo no entender qué coño está haciendo este hombre ¿Pero por qué está haciendo...? Pues creo que algo pasó, eh No sé Ya va a ver pitonizo Arriba Conductor ¿Podemos poner este puto trasto en marcha? Más nos vale o la hemos cagado No creo que pueda aguantar más daño Así que cubrid dos ¿Qué ha pasado? Perdiste el conocimiento Levanta, vienen hacia aquí Ok, pues me cubro aquí Si el personaje me deja Gracias ¡Ah, pero quédate quieto! Eso es Cabrón, tú Yo qué sé Uy, hostias, hostias A ver, ¿por dónde van a venir por arriba? ¿O por abajo? Es que parece que van a venir por aquí Miren, miren, miren ¿Ves que van a venir por aquí? Puntas, ya defendemos Pues... Ya estamos ¿Sí? Vamos, jodido Ya estamos ¿Qué pasa? Mierda, está atascado en la marcha equivocada Proteged la furgoneta mientras lo arreglo Viejo montón de chaval Recubrimos Oh, shit Es que nos da falsas esperanzas Hombre, así no se puede, gente Ya apunto Pero las balas, como veis Salen pa'l coño su madre Necesito cobertura Joder, eso extendo Nah, muy bien, ya está ¿Qué gol? Mierda Lo habré perdido en el accidente Hay que encontrarla Ya coño A ver la... La mierda ¡Ah! ¿Qué cojones? Serán putos locos Chacho, que soy un civil normal Cogiendo una bolsa normal Hombre, eso no es sospechoso, ¿no? Ya nos podemos ir ¡Eh! ¿Eh? A ver, no me queda claro si esto Lo está arreglando Lo ha arreglado Se va a arreglar Estamos jodidos Yo creo que a estas alturas Ya habré matado Al típico poli ese Que se va a jubilar Que le falta una semana o algo Yo es que a este paso Vamos a acabar con la fuerza de policía De este estado entero, ¿no? Ah, está Ah, mira, 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 es allí El coche, ¿te das cuenta? Puede pasar delante de los polis Y no pasa nada Ostia, este árbol es duro Vale, ya está arreglado Arriba ¿Qué va a estufe, no? El coche pasa delante de todo el mundo Y no pasa nada Adiós Yo sigo para adelante Como lo te da Alicante Hola Adiós ¡Vamos, gente! Es un poco más complicado Mira, mira, mira La cabeza ya la tiene bien ¿Ves? ¿Te das cuenta? Este es un homúnculo, cabrón Se va regenerando Tiene una piedra filosofal dentro Y se va regenerando Cuando le hacen daño Es casi, casi inmortal Entonces, ¿cómo va el tema? ¿Te pone violento de vez en cuando? Es algo más complicado que eso No Jodas Me quedo en blanco Pierdo el control No sé A veces simplemente pasa La tinta ¿A ti qué te importa? Ya tenemos lo que quieren los siete Llevémoselo y ya está No estaba todo ¿Estás de coña? Conductor, ¿nos puede sacar de la carretera? ¡Eso es esto! No me puedo creer que no lo tengamos todo Esto no les va a gustar a los siete ¡Oh! ¡Gol! ¡El coche dice! ¡Gabrón! ¿Lo viste jodido? ¡Madre mía! Si parece una película de acción Puto exagerado, tío El coche dice Mal parido ¡Gol, loco! ¿De verdad aún le queda Gente Para mandarme, ¿no? ¡Hostia! De medida drástica esta Creo que hay que alejarse de eso Que explota, ¿eh? Déjalo, no podemos hacer nada ¿Qué hay de los demás? Déjalos, no podemos hacer nada Pues nada Seguimos, ¿no? Ya estoy aquí ¿Por qué? ¡Fuera! ¡Hostia! Ah, no, tú eres mío Detrás tuya, jodiólogo Mata ese, mata ese Pero cúbrete, güey Lo tenemos detrás ¿Tenemos por todos lados? Ah, bien Chos, pues dile Al conductor este Que no pare, ¿eh? ¡Arranca, arranca! Ah, pues mira ¡Adiós, pringao! ¿Sabes cómo conseguir el resto, joder? Espero que el plan sea mejor que el último Todavía no tengo un plan Pero conozco a una chica que podría ayudarnos ¿Y si no quiere? Pues tendrás que obligarla Nos conseguirá unos pasaportes ¿Pasaportes? ¿Para qué cojones? Porque lleva un club en Tokio Lo odiarás Y por aquí vamos a ir terminando Un like en memoria de Arthurs Un gran policía Pero sobre todo Un gran padre de familia Después de 30 años en el cuerpo A Arthurs solo le quedaba una semana para jubilarse Pero hoy Ha fallecido El like va por ti, amigo No te olvides tampoco de suscribirte al canal Si no estás suscrito en memoria del gran Arthurs Y por supuesto de seguirme Pero no por la calle Mejor por las redes sociales que están abajo En la descripción Twitter, Facebook Hasta la próxima, campeones Adiós